¿Qué haces ahí dentro? ¡Oh! ¡No te alejes de mí! Te veo. Vamos, vamos. Entonces, quédate ahí fuera. ¡Quédate! ¡Ni se te ocurra apolcar esa basura! ¡Lárgate! ¡Dios mío, lo sé! ¡Es hora de tu ducha! ¿Qué? ¡Te has hecho caca en la alfombra! ¡Dios mío! ¡No soy racista! ¡No! ¡No es para ti! ¡Simplemente! ¿Qué estás haciendo? ¡Sal de ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Tienes que bañarte aquí! ¡Bro! Pensé que querías un baño. ¿Qué haces aquí fuera, Jerry? ¡No! ¡Baño! ¡Jerry! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Es hora de la ducha! ¡Ducha! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡Te comiste su popó! ¡Qué demonios! ¡El perro se comió tu caca! ¡Vamos! ¡Por centésima vez! ¡Métete a la maldita ducha! ¡Eso es lo que querías! ¿No? ¡No! ¡En el... ¡Dios mío! ¡Jerry! ¡Te juro por Dios! ¡No me digas que quieres ducharte y luego te vas cuando la abro! ¡Tienes plumas por todos lados! ¡Jerry, quédate ahí! ¡Hasta que cambies de actitud! ¡Agata, ¿qué haces allá arriba? ¡Venga, baja! ¡Tú! ¡Él bajó corriendo las escaleras! ¡Sangles! ¡Sube ahí arriba! ¡De inmediato! ¡Sí, alguien vino aquí abajo y tú mismo te prendiste fuego! ¡No estoy mintiendo! ¡Sí, eso es una tontería! ¡No! ¡Oye! ¡Déjalo en paz! ¿Estás disfrutando de tu lucha? ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Es! ¡Señor! ¡Adiós! ¡Estoy bien! ¡Pues palo! 150 grados Celsius, 356 grados Fahrenheit, 40 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Está bien, es hora de salir. ¡Jerry! ¡Jerry! ¡No voy a jugar al Monopoly! ¡No! 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 ¡No!